Aquí se hacía un charco horrible, de hecho cuando llovía se hacía tal rampita y las soladitas así, horrible las soladitas y ayer se fue chulada el agua a pesar de que no está culminada. Las alcantarillas que están haciendo pues estos días que llovieron si nos favoreció porque más antes a mí se me subía el agua a la banqueta y ayer gracias a Dios no. Sí, agradecimiento pues con el ayuntamiento que se acordaron de aquí, de esta colonia y del problema ese, aparte de que le va a ayudar a esta calle, le va a ayudar mucho a esta colonia y la verdad sí muy buena obra. Y qué bueno, las felicito porque para las personas que viven arriba se van a beneficiar muchísimo por la entrada de carros y felicidades a Lalo, que pues le tocó esta obra y adelante. Gobierno Municipal de Tamazula, Administración 2021-2024, lo mejor está sucediendo.